¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sea bien en este nuevo modo, bueno no en nuevo modo, más bien en el modo de escaramuza que la verdad es un modo muy muy divertido, la verdad es que no sabía que era tan entretenido, la verdad es que ya lo hubiera probado desde antes pero bueno, en fin chicos, también comentarles señores que pues bueno, ya la próxima semana, día 15 de este mes, pues bueno, ya estará saliendo lo que es la nueva actualización que pues obviamente trae lo que es el Battlezone y aparte también el nuevo Mercenario, así es de que pues bueno, la verdad es de que eso lo han publicado ya sea bien en Twitter ya sabían que pues obviamente cuando empiezan a poner lo que son las imágenes o en este caso lo que es el conteo regresivo es cuando ya quiere decir que ya va a salir la siguiente semana entonces como no lo habían puesto la semana pasada que tuvo que haber salido la actualización esta semana que pasó, pues bueno, resulta que no fue así y ahora lo van a sacar a la próxima semana, entonces ya empezaron a poner las imágenes de la cuenta regresiva pero bueno, en fin chicos, pues se tardaron bastante, la verdad la gente ya está un poco impaciente, más que nada por lo del modo de juego y también lo del nuevo Mercenario y también la falta de contenido, así es de que pues bueno chicos, les dejo con esta partidita que espero que la disfruten y pues a ver, vamos a ver la próxima semana a ver que tanto va a estar bueno lo que es este nuevo modo de juego que ya también quiero probarlo y pues bueno, aprovechando señores, el día de hoy, precisamente el día de hoy, día 9 de diciembre, pues bueno, en punto de las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México estaré en directito por la plataforma morada jugando el juego de Icarus, que la verdad es de que el juego me tiene super viciado y lamentablemente no le he podido dedicar el tiempo que yo quiero, así es de que pues bueno, el día de hoy estaremos en Twitch jugando Icarus así es de que todos están bienvenidos y pues bueno, ahora sí chicos, los dejo con la partidita, que la disfruten, yo soy el Chavit cuídense mucho, pasenla chido, nos estamos viendo en un nuevo gameplay hasta la próxima let's go team vale pero el día de mañana, confis, el día de mañana sí le damos al dismantle ah, yo pensé que ya me había caído, güey yo pensé que ya me había caído, güey, dije, ah, ya me caí pero el día de mañana, el día de mañana, confis, y le damos al dismantle, eh saquese a lavar las nachas no sé qué es eso de escaramuza, pero bueno no sé qué es eso de escaramuza, no sé qué es eso de escaramuza, no sé qué es lo que que pedo con el pinche respawn confies la neta que pedo con el respawn como que lo respawné atrás de mi a la espalda se quemó con la climor nada más güey, neta güey saquese a lavar las nachas ay papá que rico te di en tu mera cabeza mami vamos con todo que bajan al compa y estás muerto y tú también tú también estás muerto no es cierto no estás muerto pero ahora sí estás muerto perro y no se murió a ver quién viene por acá canción de Chavi próximamente en Spotify canción de Chavi próximamente en Spotify te lo di en tu cabeza papi y a mí me reviven sí porque soy muy lindo sí alguien viene por acá alguien viene a mi derecha sí mátelo por favor ay alguien viene alguien viene alguien viene miren no me ven no me ven no me ven soy una piedra soy una piedra sí mira ya no tengo balas sí ya no tengo balas y no puedo disparar a ver voy a es que bueno es que este no tiene güey a ver voy a poner yo digo que voy a poner este 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 voy a poner este voy a poner este vamos a matar los puños no saben con quién se están metiendo wow ay dios ay dios yo te revivo baby tú quédate tranquilo baby vamos a matarlos baby ajale oigo alguien atrás de mi baby ajaja sorpresa chiquito baby y se mata solo y se mata solo vale venga vamos a ver qué más sale por acá y se va a poner escopeta y se va a poner escopeta el cerdo este llegará el C4 maldita sea si llegó pero ya estaba abajo porque tengo lag señores como porque carajo tengo lag y se desangró el compa soy hacker y tengo balas infinitas y y que se me quema bueno eso no lo puedo decir ahora si y y y y y y muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team